Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Monika Acha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una tostada para el desayuno súper saludable y vamos a utilizar mantequilla de almendras. Bueno, yo os traigo una receta que no la podemos casi llamar ni receta. Es una forma de cambiar vuestro desayuno. Muchas veces me preguntáis por recetas para desayunos saludables, por supuesto los smoothies, los smoothies balls, los pafés, podéis hacer infinidad de recetas. Pero también podéis utilizar otros ingredientes que ya os he enseñado a preparar como son las mantequillas de frutos secos. En este caso voy a utilizar mantequilla de almendras. Yo os dejo aquí arriba el enlace para que veáis cómo se prepara. Son unas mantequillas que duran mucho tiempo en un frasquito hermético en la nevera. Pueden durar dos semanas, tres semanas, fácilmente. Entonces podemos tenerlas preparadas. No preparamos, ya sabéis que nos recomiendo nunca preparar grandes cantidades, a no ser que seáis muchísimos en casa y tengáis un consumo habitual de este tipo de alimentos. Bueno, preparar cantidades pequeñitas, las vais utilizando y no es necesario, evidentemente, utilizarlas todos los días. Si veis mis vídeos habitualmente, veréis que utilizo en diversas recetas, tanto dulces como saladas, las mantequillas de frutos secos. Bueno, pues en este caso le vamos a dar el uso más fácil que se le puede dar. Vamos a hacerla como sustituto de la mantequilla tradicional. Como vamos a preparar una tostada para el desayuno, evidentemente el primer ingrediente que necesitamos es el pan. Siempre vamos a intentar tomar panes integrales. En este caso yo tengo una hogaza de pan de centeno que me la cortan en la panadería donde compro habitualmente y yo la tengo congelada. Eso es un truco que podéis tener para evitar el uso continuado también de panes comerciales, de panes de molde que contienen gran cantidad de azúcar, sobre todo. Vamos a utilizar este tipo de pan que tenemos niños y no quieren pan oscurito porque muchas veces les causa rechazo. Bueno, pues vamos a empezar con tostadas de pan blanco y después poco a poco iremos haciendo la transición al pan integral. Muchas veces si hacemos las cosas poquito a poco conseguimos mucho mejores resultados que queriendo cambiar siempre todo de golpe. Segundo ingrediente, mantequilla. En este caso en lugar de mantequilla tradicional vamos a utilizar mantequilla de almendra. Así que tenemos que hacer por lo mismo, solo que además es mucho más fácil de untar porque ya veis que es muy cremosita. No hace falta poner una cantidad excesiva de mantequilla de frutos secos la que vayáis a utilizar. En este caso os he dicho que es el de almendras porque tienen un sabor bastante concentrado. Tienen además una buena cantidad de grasas saludables y fibra. Bueno, tenemos muchísimas propiedades, vitaminas, minerales, todas las propiedades de los frutos secos. Ya que si veis el vídeo donde preparo la mantequilla de almendras os daréis cuenta de que es el único ingrediente que utilizo. No utilizo ni ningún tipo de grasa adicional, nada más. Simplemente los frutos secos, con lo cual nos queda un producto 100% natural. ¿Y qué es lo siguiente que vamos a hacer? Bueno, a partir de aquí ya es un poquito al gusto. Yo os voy a enseñar hoy una forma que a mí me gusta mucho para combinar las mantequillas de almendras. Pero podéis utilizar por ejemplo una mermelada también cruda, de las que también os enseño a preparar. Y sería un complemento perfecto. Pero yo voy a utilizar hoy un plátano. Seguro que esta foto final que vais a ver ahora la habéis visto infinidad de veces en revistas, en internet, en Instagram. Bueno, es un desayuno que está muy de moda y que muchas veces igual no sabemos muy bien cómo prepararlo. Bueno, pues ya veis que es facilísimo y sencillísimo. Es una combinación de sabores además que gusta muchísimo a los niños. Que muchas personas me preguntáis por desayunos o incluso merienda. Esto podría ser una buena merienda para los niños. Saludables, evitando todo tipo de bollería y repostería industrial, evitando galletas, con ese tipo de alimentos que debemos evitar a diario. Entonces, bueno, ya veis que fácil es tener una merienda o un desayuno, sobre todo muy vistoso, muy saludable y muy rápido y fácil de preparar. Así que vamos colocando las rodajitas de plátano. Que nos queden bonitas. Y así veis que apetecible es nuestra tostadita de hoy. Con esto tenemos una receta completísima. Bueno, en este caso ya veis que como os he dicho, yo he hecho la combinación de la mantequilla de almendras con el plátano. Porque es un sabor que combina fenomenal. Y pocos niños rechazan el plátano. Ya sabéis que siempre os digo que el plátano es adecuado para todos los grupos de edad. Pero podéis hacer la combinación con la fruta que más os guste. Está buenísimo también con fresas, con frutos rojos. Ya sabéis que estamos ahora en plena temporada de fresas. O sea que es un cambio que podéis hacer fácilmente. Como os he dicho antes, cuando queremos hacer una transición de una alimentación que no es tan saludable a una alimentación saludable, debemos ir haciéndolo poco a poco, pasito a pasito. Si estamos acostumbrados a consumir gran cantidad de productos dulces, evidentemente es muy duro y es muy difícil quitar el dulce de golpe. Podemos ir haciéndolo poco a poco. El plátano es una fruta dulce que en esos momentos en los que tengamos ansiedad y necesitemos tomar algo, que normalmente suele ser en el desayuno una de las comidas donde más abusamos de los productos dulces, bueno, pues ese cambio lo podemos ir haciendo, como os he dicho, poquito a poco. Hoy lo combinamos con mantequilla de almendras y otro día podemos tomar un plátano con yogur, podemos tomar otro tipo de desayunos que también son riquísimos y muy saludables y sobre todo muy fáciles de preparar. Si os ha gustado el vídeo de hoy, como siempre, darle al like y así yo lo sé. También me podéis dejar en la cajita de comentarios las preguntas que tengáis, si queréis que os prepare otro tipo de vídeos o dudas que podáis tener acerca de lo que yo os cuento en cada vídeo. Yo estoy encantada de poderos contestar. También podéis seguirme en otras redes sociales, ya sabéis que estoy presente también en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Facebook. También espero seguir viéndoos, por supuesto, en los siguientes vídeos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!